Bueno, como me presentamos hoy, yo soy Ricardo Naranjo, toca sacarte y dividir la nueva acta de estas conferencias para que le quede a uno, porque si no, entonces, pues queda como juega la conferencia. Entonces, soy ingeniero civil de la Universidad de los Andes, tengo maestría en Engenidad de Sistemas y Computación, soy profesor de la Universidad Javeniana en Engenidad de Sistemas desde hace más de 25 años, desde cátedra, y también soy catedrático en la Escuela Suprema de Guerra, en la maestría de Ciberseguridad y Ciberdefensa, y tengo una empresa de desarrollo de software que se llama Stinex & Solutions. Hoy vengo a presentarles a ustedes esta charla que se llama ¿Cómo hacer tareas de colegio con software libre? Básicamente como Scratch es un lenguaje de programación que está orientado hacia alumnos de colegio, pues me pareció pertinente brindar esta conferencia, organizar esta conferencia para que los alumnos de colegio y los profesores de colegio estén al tanto de que sí se puede hacer tareas con libertad, y el problema que en Colombia es que muchas veces no estamos al tanto de que no tenemos libertad para hacer muchas cosas, y generalmente cometemos actos como fraude, que es una acción que resulta contraria a la verdad y a la rectitud en perjuicio de una persona de organización, o una conducta deshonesta o engañosa con el libre, obtener alguna injusta ventaja sobre otra persona. Obtener alguna ventaja injusta sobre otra persona es piratear software. Porque si la persona que construyó ese software quiere ganar plata con ese software, y lo protege con una licencia que exige que ustedes paguen por la licencia. Al piratear, pues se está cometiendo un acto ilícito, un fraude, un lágrima. La acción de copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. Por ejemplo, cuando yo me bajo una imagen de Google y no doy los créditos de la persona que compartió esa imagen. Al final de esta charla van a ver todos los créditos de esta charla. Bueno. La piratería, ¿no? que es el asalto y robo de embarcaciones en el mar. Pero también es la infracción de derechos de autor, la infracción de copyright o violación de copyright. El uso no utilizado prohibido de obras cubiertas por las leyes de derechos de autor. Música, fotografía, videos, fuentes. Todo eso está generalmente protegido y yo no puedo ser, o sea, no tengo la libertad de utilizar esa información que yo encuentro en Google, así como así. Porque ahí estoy cometiendo fraude, plagio o piratería. Pero venimos a hablar de libertad, ¿cierto? No venimos a hablar de privacidad. Entonces, ¿de qué podemos hablar de libertad? Bueno, vamos a hablar de software libre, ¿no? Como el lenguaje Scratch, como Linux, Gimpings, KpK, LibreOffice, programas que me permiten a mí crear obras, crear contenidos, crear documentos libremente porque son software libremente. Pero no es el único elemento libre que existe en el ambiente. También existen formatos abiertos. Resulta que si ustedes guardan documentos en doc, en ppt, en xls, están utilizando un formato privado. Al utilizar un formato privado, ustedes mismos están restringiendo su acceso a largo plazo. Por ejemplo, a Microsoft un día se le ocurrió cambiar doc por doc x, ¿cierto? ¿Qué les tocó a ustedes hacer cuando hubo ese cambio? Comprar la nueva versión. Porque si no compraban la nueva versión, ya no tienen acceso a esos nuevos documentos que les empezaron a llegar. ¿Por qué? Porque el formato no era libre. El formato era privado. Al ser privado de una corporación, la corporación puede hacer lo que quiera y le pongo la x al final, cambia el formato. Y ya ustedes, cuando les llegue información de otras personas, ya no son capaces de leer esa información y se sienten obligados a adquirir la nueva versión del programa, pagar o pilatear por un software para poder tener acceso a esa información. Cuando yo utilizo formatos abiertos, son formatos que son consensuados por una comunidad gigantesca y que solamente cambian por un consenso de esa comunidad y cuando cambian, se les cuenta todo el mundo a todos los fabricantes de software como fue el cambio para que actualicen sus programas. De tal forma que ustedes no tengan esa restricción al acceso a su información. Por ejemplo, el Open Document Format está avalado por la ISO en la norma 26300. Esa norma protege el formato de almacenamiento con la ISO. Ustedes han escuchado los formatos ISO para las planchas de dibujo técnico, ¿cierto? Los formatos ISO para los documentos. Bueno, para almacenar archivos, esta es lo que el Open Document Format es un estándar ISO, el International Organicismo de Standardization. Eso no cambia si no es por consenso y cuando cambia todo el mundo sabe cuáles son las reglas y así ustedes en muchos años van a tener acceso a sus documentos. Cuando yo estaba en la universidad, bueno, antes de que yo estuviera en la universidad, cuando yo estaba en bachillerato, todo el mundo grababa sus documentos en WordStat. Segúnamente aquí hay personas que utilizaron WordStat cuando requerimos. Y un día que venó WordStat. Y cuando que venó WordStat, todos los documentos que estaban en WordStat del Estado, de los ministerios, de las alcantías, absolutamente todos estos documentos quedaron soportados en una herramienta que ya no iba a funcionar. Y cuando salió Windows, que fue una novedad, que ya el WordStat no se actualizó para Windows y todos esos documentos tocó transcribirlos y gastar una millonada de plata. ¿Por qué? Porque el formato era un formato cautivo de una empresa privada. Bueno, hay otros formatos como el PDF, el OGB para guardar videos, el OGB para guardar audios con los que yo puedo almacenar diferentes tipos de documentos. Y también hay protocolos de comunicación. Ustedes utilizan HTTP. HTTP es un protocolo de comunicación estándar y es abierto y cambia consensuadamente con todas las características de los formatos abiertos. El SMTP, el SMTP es Simple Main Transfer Protocol, o sea, la transferencia de con los electrónicos. El SMB, con el que se comparten las impresoras y los directorios, todos esos son protocolos de comunicación entre máquinas que son abiertos. Entonces, esos son tres grandes elementos libres y abiertos. Pero también, pues, cuando yo necesito imágenes para una cartelera. Entonces, yo tengo acceso a información que es libre. Entonces, por ejemplo, los formatos JPG, PNG y SVG son formatos abiertos. Si es un GIF, esos sí son privativos. Bueno, sitios de donde descargar recursos. Está Open Keyparts, Google, Pixabay, OnSplash, bueno, un botón de sitios en donde yo puedo bajar imágenes libres. Pero digamos que el que más utiliza uno es Google. Bueno, que cuando utilicen Google, imágenes, herramientas buscan etiquetadas para reutilización y ahí que se encuentran para reutilizarlas con modificación. Entonces, yo quiero, por ejemplo, interar una imagen. Hay veces que los autores dicen, yo lo dejo que la utilice, pero no la modifique. No le ponga bigotes a una lista. Entonces, yo tengo que identificar cómo está licenciada esa imagen. Pero Google me ayuda. Entonces, yo puedo decir, sí, interar por licencia, que es como generalmente de uso, pero también puedo decir, para reutilizarse con modificación, para reutilizarse, para reutilizarse en forma no comercial con modificaciones o no comercial solamente. ¿Qué es para uso no comercial? Por ejemplo, con una cartelera de poder. Ahí yo la puedo utilizar. Sí, están cometiendo ningún fraude. Bueno, entonces ahí me estaba buscando el emoji triste. Cierto que puse en la primera charla y pues esos eran los resultados. Pues ahí están los diferentes efectos. Bueno, las fuentes. Las fuentes es la tipografía, la graficación de las letras que yo voy a presentar. Entonces, existe el OpenType, que es el 2TF. Es el mismo TTF. Ustedes han bajado TTF un millones de veces. Resulta que los TTF son privativos. Son privados. Pertenecen a alguien y no se pueden utilizar. Pero hay centenares de fuentes con extensión OpenType Forms. Perdón, OpenType Forms. Es decir, fuentes libres para que ustedes utilicen sin ningún tipo de restricción. ¿Verdad? Sitios donde pueden descargar de Google Forms. Ahí uno puede también decir, quiero fuentes abiertas. De la Google Forms es el Google Forms. Al final de la charla les voy a dar un enlace a una página en donde están todos los datos, porque son muchos los datos que van a encontrar acá. Y pues al final les le doy tiempo para que anoten el URL completo. Bueno, entonces ahí hay un poco de websites de donde se pueden bajar tipo una. Aquí está el ejemplo de Google Forms. Entonces, pues aquí en esta parte del search, yo puedo decirme más abajo que lo quiero que sean abiertas. Música. Muchas veces yo quiero que de fondo de la presentación o de un video que voy a hacer, pues haya musiquita. ¿Verdad? Y generalmente ¿qué hago? Ah, pues me abajo la de Shakira, la de la de Reggaeton y Robux siempre salió, o música clásica, o algo. Pero resulta que también hay música libre. Y hay música que puedo hablar sin imprimir muchos derechos de Shakira, Juanes, J Balvin o cualquiera de los cantantes que canta música a la fecha. Entonces, todos estos sitios tienen música que es libre. Por ejemplo, el fin de música Kaya. Tienen toneladas de música, música electrónica, música rock, pero tienen un pocotón de música y pueden escoger, que todavía no han liberado, pues, música, gente latina. Sin música latina no hay. Pero es cuestión de que comencemos a conocerlo para que haya alguna persona acá en Colombia que no hay. Voy a poner un vallenato libre, abierto, con los grupos locales. Pero no son documentos gráficos, fotografías y música. También está el software libre. Aquí en esta gráfica hay un montonón de programas libres que son equivalentes a su contraparte en un software privativo. O sea, hay software que se reemplazó a Office, a Photoshop, a Illustrator, a CorelDRAW, a Lightroom, a Studio Paint, a Corel Painter, a VMware, a Matlab, a Ansys, a Autodesk, un poco de software. ¿Qué hace ese software? Ya arranquemos, LibreOffice. Para la muestra un botón, ¿no? Aquí es una presentación hecha en LibreOffice. ¿Cierto? Ahí también puedo hacer documentos, cartas, libros, puedo hacer hojas de cálculo. ¿Sí? Entonces tengo el Writer, que es como el Word, el Tag, que es como el Excel, el Impress, que es como el PowerPoint, y hay uno que se llama el Graph, que sirve para hacer gráficos, que ese si no es equivalente en documentos. Siempre en software libre van a encontrar cosas mejores y peores. No van a encontrar exactamente lo mismo, sino cosas parecidas con ventajas y desventajas. Pero para mí una de las ventajas más grandes es Tengo libertad para trabajar. ¿Sí? Bueno. Entonces ahí está el enlace al estándar 26.300 de la ISO, donde pueden darse cuenta que efectivamente el OpenLock Transformer, que es donde guarda LibreOffice, sus archivos, es abierto. Bueno. También exporta en PDF, hay uno que se llama Mat. Entonces el LibreOffice Mat sirve para hacer ecuaciones súper bonitas. La cual uno tiene una integral triple de un gradiente de una... Entonces uno las puede hacer y las puede graficar muy bonitas con el LibreOffice Mat. Y el LibreOffice Base, que es una base de datos para cuando yo necesito, por ejemplo, hacer una carta para mandárselo a toda la comunidad estudiantil. Ah, ¿cuántos estudiantes tengo, no? Tengo 1.000 estudiantes. Entonces yo puedo hacer la base de datos de los 1.000 estudiantes, hacer una carta, y que la carta se limite en la base de datos, y para cada estudiante le llega una carta personalizada diciéndole Señor o Señorita, diciéndole su nombre, diciéndole... ...y con los contenidos de la carta, que van a definir en las 1.000 cartas, cada una para cada 1.000. Es el LibreOffice Tag. Ahí hay un ejemplo de un par de gráficos, que se está haciendo gráficos 3D. Ahí están unos polinomios también en 3D, uno se puede dar vueltas, que tienen toda una máquina de render, muy chévere. Esta herramienta se llama SciLab. Ya para estudiantes de secundaria o de universidad, existe un software que se llama MATLAB, un software privado. Ok, el equivalente que es SciLab, con el cual puedo hacer graficaciones de ecuaciones, puedo hacer multiplicaciones de matices, puedo hacer todo lo que tiene que ver con álgebra lineal. Ahí está el SciLab, que es una herramienta fantástica. Aquí está el LibreOffice Tag. ¿Te acuerdas que las gráficas, las ecuaciones que yo les pienso que uno pueda hacer y que quedan muy bonitas? Ahí está el LibreOffice Tag en funcionamiento. Entonces uno escribe sum prom n igual a 1 y 10, entonces ahí va quedando sumatoria desde n igual a 1 hasta 10, de 5K menos 4 igual a sumatoria desde n igual a 3 hasta 5, de tal cosa. Entonces uno lo va escribiendo o lo va como programando. Y van saliendo las ecuaciones muy bonitas. CamarTool. CamarTool es una herramienta para geometría, para álgebra. Entonces uno le escribe las funciones y él le va dando, por ejemplo aquí para el círculo, que es el área del perímetro del círculo, entonces si el radio es 4, entonces el diámetro va acertando, el área va acertando, el perímetro va acertando. Octave es otra herramienta para matemáticas. La aplicación de funciones, para solución de ecuaciones. Y hay un poco más, Matmod, Matomáticos, Matplot, Matuar, Tuxmask. Por ejemplo esta Tuxmask, para restaurar la fantasía. Y ese Matuar también es muy bueno para primeros años de primaria. El Matuar es una lucha contra el computador, donde el computador me manda tarjetas indicando operaciones matemáticas de sumas, multiplicaciones de emisiones, y el alumno tiene que responder y llevar los puntajes. Y entonces ¿cómo vuelvo a las matemáticas? No va a ver. Inkscape. Inkscape es una herramienta para manejo de imágenes vectoriales. Es una herramienta para el dibujo técnico en donde... Para hacer planos. Me sirve para hacer diseño de carteleras, ilustraciones, infografías, iconos, logotipos, imágenes artísticas, digamos que se necesita un conocimiento más avanzado, pero se pueden hacer. El formato que utiliza es instalable vector gráficos. Eso es chévere, ese formato de SVG, porque cuando yo agrando no se pixeliza. Es decir, si ustedes hacen zoom en una foto, ustedes en algún momento empiezan a verse cuadritos, que son los píxeles de la foto. Ok. El SVG, no importa que tanto ustedes se acerquen en alemán, si es una línea, va a aparecer la línea curva sin ningún tipo de señal. En Google, si ustedes gustan, falta de dos puntos SVG, van a encontrar un botón de imágenes SVG, y si le ponen, que además sean protegidas con permisos de reuso, pues chévere. Vean, aquí está el intesquete de funcionamiento. Aquí son los planos de una guitarra eléctrica. Entonces, se puede ver que la cuestión funciona chévere, pero no solamente es para planos, también puede hacer íconos, imágenes que pueda llegar a necesitar en algún lado, o descartar de Google los SVG y el bebé de los ojos en algún lado. Por ejemplo, mi hijo, cuando estaba en segundo, hizo un coco con pelatina, con muchas células, y debajo tenía esa lámina explicativa de cuáles eran los órganos de las células. y con un pesquete queda una lámina muy bien trabajada, muy pulida, muy chévere. Entonces, también se puede llegar a dibujos artísticos con pesquete. En ese carro, bien bonito, bien trabajado con sus sombras. Obviamente, pues esto es un artista que, con mucho trabajo y muchas horas de dedicación, logró sacar ese automóvil. Flicar. Flicar es una herramienta como el auto-tap. Imagínate que conocen el auto-tap para hacer planos, ¿cierto? Entonces es una herramienta de dibujos técnicos, similar a la auto-tap. Hace dibujos de 2D e isométricos. Hay otras opciones, como educadas, baracadas. Hay uno que es fantástico, que se llama Sweet Home 3D. Con Sweet Home 3D, mi hijo chiquito, que tiene 7 años, hace un plano de una casa, lo extrapola, y se ve la casa en tercera dimensión con las paredes y los colores, le ponen cuadros, le ponen mobiliario, y queda como los que hacen introducir las preventas que los apartan en uno. Igualmente. y un niño de 7 años haciendo una gestión supremamente profesional. Y le encarga, es bien divertido. Pero un Fricard tiene una potencia gigantesca, o sea, tiene una potencia profesional. Entonces vean que hay unos isométricos en Fricard, ¿no? Unos planos de una casa, pero también puedo hacer dibujos en 3D. Entonces estos dibujos en 3D, ahí está, es decir, este es, perdón, este sí es el isométrico, en donde yo ya tengo sin perspectiva el dibujo de un robot. Aquí ya tengo un dibujo en 3D, si se dan cuenta, las sombras de un motor de un avión. Entonces ahí están los pistones, ¿ok? Y como hacen dar vueltas los pistones a raíz, dicen, ¿sí? Pero, pues en últimas, cuando yo le imprimimos, pues, pues, tiene una... Un trabajo final, pues, diría que también profesional. Si no, tú tienes una herramienta libre. ¿Cuánto cuesta un centavo? ¿Cuánto cuesta un tocado? ¿Ah? Es que va por los miles de dólares. Mientras es una herramienta libre, ¿qué hacen? ¿Sí? Entonces, ¿para qué? También se puede programar en Python. Entonces, por ejemplo, este es un programa hecho explicado en lenguaje Python, del lugar masivo. ¿No? Me quedo un poquito descuadrado, pero creo que... Tampoco son expertos explicados. Muy bien. Aquí está explicada siendo una ecuación matemática, que me pille ese punto. Aquí está una vía a la que le están poniendo una vía que no es totalmente restambular, que le están aplicando presión y se está doblando. ¿No? No, mentira. Aquí lo que estaba haciendo es que estaba recibiendo calor, y se está transiguiendo el calor hacia la parte externa de la vía. O sea, aquí se está doblando, se camina y se están mostrando los esfuerzos de producción que tiene en cada espacio. O sea, donde estoy haciendo la presión de poquito, pero hacia allá donde está el apoyo, pues, está mucho más presionada. Eso lo puede hacer. Y tal. O sea, eso ya analiza de eventos finos. Y para el toque fotográfico. Muchas veces yo necesito, eh... Tengo la foto vieja del matrimonio de mi abuelita, y le quiero quitar todos los fotos que tiene la fotografía. Entonces, pues, a todos esos clases con clima. Mejorar los colores. Y es muy fácil. Y además hay miles de tutoriales. Es una franja como de competencia de Photoshop. Eh... Se pueden generar logotipos y animaciones. El formato latido es XCF. Tiene formatos compatibles casi en todos los formatos. O sea, cualquier gráfica que le metan limita con la ley. Y tiene unos efectos fantásticos. Eh... Un ejemplo de uso aquí. Hay miles de usos de game. Por ejemplo, tengo esta foto de un tanque en el fondo del mar. Y se me atravesó el barraco de uso ahí en la mitad de la foto. Yo no quiero quitarlo. Yo selecciono al curso. ¿No? Y le digo, ¿no? Y le digo, porro. Y desaparece el curso de la foto. ¿No? Pero también, ¿qué pasa cuando tu mejor amigo se va a Rusia y no te invita? ¿No? Entonces se fueron Kuchu y Diego a Rusia y se toman una foto en el Kremlin. Y yo le digo, ¿no? Es que yo estaba allá. Y es más. No, ustedes no estaban en ningún lado. O, de pronto, estaban allá con otras personas. O, no, no. Se fueron para el fondo de bikini a visitar a Bob Esponja. O, no. Lo que pasa es que ustedes están enamorados. Y todo ese tipo de cosas se pueden hacer con Bob Esponja. Bueno. Tita. Tita. Tita es un programa plástico también para los artistas. Es un programa que es compatible con tarjetas de botón. Es decir, de esas tarjetas que uno va dibujando en la tarjeta y va viendo el resultado, bien sea en la misma tarjeta o en la pantalla del computador. Tiene un uso del estilo, carboncillo, manualizada, óleo. Vean, por ejemplo, ese dibujo hecho para arte. Esto sí es full art. ¿No? Entonces, aquí un artista hizo su dibujo que parece como hecho al óleo. ¿Verdad? Pero está hecho en crita. Pero también, por ejemplo, hay esta, esta es una caricatura que hay en internet. De una brujita que tiene su amigo el gato y que hace para eso unas intilaturas. Vean ahorita la caricatura. Y también está hecha en crita. Fíjense, la producción final como de bonita. Hasta ese punto se puede llegar con crita. O cosas más de estilo anime. ¿No? ¿No? Y fíjense que los controles son bien chéveres. Es el selector de color y selector de brocha para dibujar. ¿No? Es bien bonito crita. ¿No? Otro dibujo hecho en crita con una acuarela? ¿No? En el editor lineal de texto y video. Es una herramienta que permite mezclar música, video y gráficos. Permite recortar escenas de un video. Por ejemplo, yo me pongo y grabo la pantalla de lo que estoy haciendo. Un momento. Aquí estoy haciendo. Mientras que era lo que estaba haciendo. Ah, sí. Lo que estoy haciendo sacado. Y luego recorto ese pedacito donde tuve la computación. ¿Sí? Y entonces hago un video bien conciso con lo que yo realmente quería mostrar. Permite manipular el volumen. ¿Sí? Ah, le voy a poner música con lo volumen bien bajito. Para que sueñe mientras le estoy hablando. Eh, permite manipular la opacidad. Ah, quiero un video que esté sobrepuesto sobre otro video. Eh, permite manipular el tamaño de las imágenes. Bueno. No es el único editor lineal de videos. Hay otros. A videos, ok, shot, shot con tu cara de live. Y si no, de verdad. Todos son editores de videos. Les recomiendo pipí por la facilidad de uso. Es muy sencillo. Es muy intuitivo. Eh, yo lo aprendí a utilizar en una tarda. ¿No? Entonces, pues, eh, realmente es bien, bien fácil de utilizar. Aquí está un ejemplo de efectivo de funcionamiento. Yo cargo. Entonces, cargué el audio. ¿No? Cargué la presentación. Esto también en dos, eh, grabaciones de la pantalla. Y aquí está la música de fondo. Eh, entonces aquí está. La imagen. Y yo aquí, por ejemplo, hago kilta aquí, kilta acá. Recortar. Y pum, sale ese pedazo de la, de la presión. Luego arrastro esto aquí. Lo punto. Le subo el volumen al audio. Super fácil. No. 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 Eso siempre es una de las herramientas más fantásticas que ha producido el software libre es su modelo, armadiladas de escenarios, equipamientos, 3D, es el reemplazo a 3D estudio máxima y solo que 3D estudio máxima ya Individual,��pal mese, disculpe, modela, esqueleto con articulaciones, renderizado de las películas, se pueden programar múltiples objetos con comportamientos similares, por ejemplo yo puedo hacer una panoma, y le digo la panoma cuando vuela hace así, y entonces acá hay 15 mil palomas que siguen a esta paloma, y entonces quedan las 15 mil palomas, y yo digo no, pero que no todas batan las alas igual, una es un poquito más rápido, otra es un poquito más lento, y que no sea en el mismo tiempo para que no se vea un palet de palomas, sino que se vea una palpada de palomas que está ahora mismo, y se pueden hacer también, se puede hacer programación para hacer juegos en 3D, bueno aquí está el render haciendo una cámara fotográfica antigua, entonces fíjense que yo hago el modelo, cargar con sus brillos y el esqueleto, aquí ya este es un modelado con exclusión, con una plastilina, al principio lo que hice fue, lo que hice no, lo que hice no lo hice, lo que hice fue poner con unas pelotas y unos prismas, y luego les fue dando forma, jalando aquí, jalando allá, dándole vueltas, hasta el final tiene, pues un dragón bien feo, o por un, el señor de los anillos, y al final yo tengo resultados muy pulidos, vean esa escena, cualquier idea es una foto, creo que lo de al fondo, las montañas de fondo si es foto, pero todo lo que hay aquí al frente, todo lo que hay aquí al frente, las matas, el agua, el muelle, la barca, todo es hecho en verde, son modelos, ¿no? libre, y no ocupa tampoco mucho espacio, entonces otra herramienta fantástica, pueden mirar en películas aquí, libres hechas en blender, o por ejemplo, casi que Tundamá, que es una película hablada en whisky, le dicen voy acá, ¿ah? ahí está el enlace, ustedes saben de ese enlace, van a encontrar, ese sí no está, ese sí, si no puedes buscar, casi que Tundamá, película, en google, y lo encuentro, es una película hecha en blender, ¿ah? es perfecta, también otra, hay otra que es muchísimo más fundida, que se llama Sintel, ahí sí es una megaproducción, ahí hay como 800 personas haciendo todos los modelos, y es una película, un comentaje bien chévere, hecha en blender, ¿por qué no se los puedo mostrar? ahí está la creación de la película Sintel, entonces ahí está, pues, el resultado final, este libro que se llama 0AD, que es inspirado en el año 0 que no existió, existe el año 1 antes de Cristo, y el año 1 después de Cristo, pero no existe el 0, entonces 0 año dominio, es el nombre de este juego, es un juego de estrategia, en donde yo tengo ejércitos y soldados que se pelean con otros soldados, ¿ah? pero los niños terminan hablando de los toloméicos, de los tatuajenses, porque el juego está hecho teniendo mucho cuidado en los detalles de las construcciones, de la forma de vestir, de las armas que tenía cada una de las civilizaciones, ¿ah? hay unos que vienen con elefantes, hay otros que vienen con catacultas, todo dependiendo del origen de la civilización, y aquí, en esta parte de arriba, un origen, uno puede decir, ah, estos son los romanos, son los aterienes, ¿ah? ¿quién es para él? y le saca la historia y le complica a él, o sea, es un juego, pero al mismo tiempo está enseñando la historia. Tatoach, para la mecanografía, a mí me enseñaron mecanografía en una máquina de escribir, que esa vaina era, no la tocaba con un martillo, palmeñique, sobre todo para ahí y para allá, bueno, a ellos les queda mucho más fácil aprender mecanografía, pero generalmente, hoy en día tenemos una cultura de chuzógrafos, una cultura de chuzógrafos, ¿ok?, pero no saben utilizar los 10 dedos para ser más eficientes en su trabajo. Este chuzógrafo es una herramienta chévere porque les ponen retos, ¿ah? y en la medida en que el muchacho va llenando, ¿ah?, él le dice, vea, usted se ha demorado 24 segundos en llegar hasta la MN, está escribiendo 83 caracteres por minutos y tiene una efectividad de 97.1%. Entonces pueden hacer competencias de mecanografía y eso es más chévere que, como a mí me hacían, que era que tapaban las letras con un cuadrito de, ¿sí se acuerdan? Sí, sí, la demás se ha dado. Esa historia la conocimos nosotros, pero es chévere que tiene una herramienta, ¿ah?, en donde, ah, yo estoy a 250 caracteres por minutos, ¿te acuerdas? 153, chévere, ¿no? Bobaje. Es una tabla periódica, ¿no? Con lo chévere que uno dice seleccionar litio, y le dice, ah, vea, litio, aparte de toda la información de la tabla periódica, en los números atómicos, en los números, en los números, en los números... Toda esa cuestión le dice el uso, y le presenta a uno una imagen. Entonces ahí dice, vea, el hidrógeno le pinta un poete, el periódico le pinta una bandereta, porque son las láminas de la bandereta, el sodio, ahí creo que es un salero. Calcio. 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 Este lámino, para astronomía, le presenta a uno cómo está la cúpula celeste hoy. Y, una actividad súper chévere para sus estudiantes, suscríbanse a spotstation.nasa.gov. Y le dicen, yo voy a Bogotá, ¿no? Y entonces, cada vez que la Estación Espacial Internacional pase por encima de Bogotá... Gracias. Dos minutos, no, yo voy a Bogotá. Spotstation.nasa.gov Se suscriben ahí, y entonces ustedes les pueden decir, ah, hoy va a pasar la Estación a las 6.57, a las 7.03. Y ustedes se asoman sin telescógenos y vinculares ni nada. Y si el cielo está despejado, porque, pues, generalmente, Bogotá tenemos problemas con eso, uno ve una estrella supremamente brillante que surta al firmamento. Entonces, empieza un examen. Y la Estación Espacial, con sus astronautas, haciendo sus experimentos. Bueno, en este área, yo puedo hacer zoom a saber los planetas, y, por ejemplo, aquí, cuando yo veo a Saturno, y veo todas sus lunas, yo a mí, en Segado, ustedes, Israel, están en esa posición. Si yo miro con un telescopio, yo veo las lunas en esa posición y sé cuál es cuál. ¿Vale? Bueno, es más fácil, es con Júpiter, pero los planetas galineanos, se ven con cualquier telescopio, por ejemplo, o sea, la realidad es la realidad y no lo doy. Bueno, Celestia es otro programa, pero este es más como un simulador que vuelve en el espacio donde yo voy paseando y voy conociendo los planetas. y está muy actualizado, entonces, con todas las fotografías que he sacado en las últimas misiones espaciales. Esa. Cabernos. Cabernos me permite a mí conjugar en los diferentes tiempos, los diferentes... para los diferentes... para las diferentes personas, en cada uno de los... idiomas... porque pues también hay idiomas extranjeros... los verbos, ¿no? Aquí, pues yo escribo y él me califica... Entrenados cantos, correctos cantos, número de verbos cantos, ¿no? Que están conjugados. Robus Garden, para música, para escribir partituras. Súper chévere para la clase de música, que los muchachos aprendan a escribir partituras, ¿no? Y que salga un trabajo como estos. Este es otro programa que se llama Notedit. Bueno, Scratch. Hoy van a escuchar mucho Scratch, entonces, vamos a saltarnos Scratch. Herramientas para docentes de E-PLAC. Entonces, muchachos, se les salga otra cajerina, porque E-PLAC permite que yo meta todos los trabajos que me llevan en un curso, y él revisa coincidencias y me dice, vea, este trabajo y este se parecen un 83% Entonces, ahí uno ahí me revisa y me copia. ¿Sí? Es súper útil para programación o para... También permite comparar con fuentes de internet. Entonces, por ejemplo, ah, este... esta entrega se parece en un párrafo que está en un 97% de coincidencia con uno que está en la página web de internet. Intercepta, me puedo identificar planos. Este es free software por school.pdf, es un catálogo de software libre para colegios. Edus Guardian es una herramienta que, si yo la pongo en el file de colegio, evita que los niños entren a páginas, pues, que no son convenientes para ellos. Ese es un filtro de páginas web. Hay que tener muy en cuenta la licencia de Creative Commons. Es una licencia que me permite proteger una obra, ya sea un gráfico, un documento de texto, una pieza musical. Y yo las puedo proteger con libertad, ¿no? O sea, no dejarlas en el domino público, sino protegerlas para que sean libres, para que sean abiertas, para que otros las puedan utilizar. Entonces, no siempre ajustar más que los estudiantes tengan los derechos dentro de su obra sin invitarlos a que compartan, a que sean generosos con sus conocimientos. Es una licencia que utiliza Facebook y Google en muchas de las cosas que los publican. Bueno, tu amigo de tutorial es el siguiente paso. Todos esos aplicativos tienen cientos de tutoriales en español. Entonces, buscarlos en Google, en YouTube, en unas herramientas que se llaman MOOCs. Esos MOOCs son cursos dictados por profesores de Oxford, de MIT, de Stanford, que están libres en Internet. Y que yo puedo entrar y tomar mi curso. No me dan certificada, pero puedo aprender de los mejores profesores de educación a inglés. Es un estímulo para aprender inglés. Programas de certificación y comunidades activas en Internet. Hay cientos de comunidades activas en Internet y formas de certificarse. Como no se corta el tiempo, entonces les presento los créditos. Entonces, todas las imágenes que no han sido creadas por mí fueron destacadas de todos esos sitios. Muchas gracias. Preguntas que hayan surgido durante la charla. ¿La mayoría de software se pueden instalar en Windows? La mayoría de los que hagan se pueden instalar en Windows. Pero como la mayoría de software funcionan en Windows. O sea, no hay ninguna duda de que en Windows las cosas funcionan mucho mejor. Son más rápidas, son menos recursos. Pero sí funcionan muchos. Muchos. Sí, tú buscas en Google. Mira, aquí está. Este es el enlace que ustedes tienen que anotar. Ah. Es que en ese punto com es la tarea raya o en su raya escrito raya 50. Y ahí está el listado completo todos los enlaces. Y ahí pueden ir a cada una de las páginas. Ahí están las páginas de donde pueden descargar cada uno de los. de los programas. Más que la pregunta está en la recomendación. Que cuando uno asiste a una charla de devolución con Windows. No piensen que tienen que cambiar de sistema. ¿Sí? ¿Cómo traer esto a ser duro en la fisioterapia? Sí, muchas aplicaciones tienen su efecto para Windows. Y, o sea, no es necesario cambiar. O sea, sería muy rápido cambiar el sistema para que lo haga. Pero si no, también hay pruebas que funcionan en máquinas virtuales. Claro, correcto. En máquinas virtuales uno puede montar la idea. Pero también, como sigue visto, ¿se puede ser de libre? ¿Se de libre? Sí, sí, se de libre. También está el tema de las aplicaciones y la correspondencia con los programas de Windows. Sí, sí, sí. Si no, usted no ha visto en ese camino. Si no, se inscribió a la página. Y, mensualmente, le llega a la actualización. Se lo busquen en el esopato. Sí, sí. Se de libre. Sí, sí, sí. Y, al final, se cansa de que la tía de libre. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Solo eso. Hace tres meses, Microsoft informó que más de la mitad de los servidores de la nube de Microsoft, que se llama Zoom, más de la mitad de los Linux. O sea, Microsoft utiliza más Linux que Windows. O sea, si Microsoft utiliza más, los 500 supercomputadores más grandes del mundo, no hay uno solo que no utilice Linux. Entonces uno dice, ah, pero es que son supercomputadores. Ah, bueno. Las estaciones de trabajo donde los astronautas de la estación espacial trabajan y la estación espacial tira vuelta a la Tierra todo. Utilizan Linux como estación de trabajo. O sea, no como servidor, sino para hacer distintos documentos, para hacer sus tareas del día a día. Y no es porque a la NASA, y la ESA, y la estación de la Tierra, que es internacional, no les alcanza el presupuesto para las licencias de ¿cuántos astronautas van allá? ¿7 o 8? No, no les alcanza por seguridad, por eficiencia. O sea, la ventana de Linux son gigantescas. No, no les alcanza. No, no les alcanza. Ah, no les alcanza. Sí. Hoy en día, el sistema operativo más utilizado es Linux, porque no es Linux. Bueno, muchísimas gracias por tu asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.